Usted, a maternidad. Dr. Wettem, a maternidad. Miren esa linda bebé. Soy yo, el Evan. Y el bebé no tan lindo junto a mí es mi mejor amigo, Lee. Lee y yo nacimos el mismo día, a la misma hora, aquí en Los Ángeles, California. Nuestras mamás eran mejores amigas antes de que se usara lo demás. Así que nos criaron como gemelos y hemos sido inseparables desde entonces. No recuerdo mucho antes de la preparatoria. Pero desde que tengo memoria, a Lee y a mí nos ha encantado totalmente bailar. Como sea, han pasado muchas cosas desde aquel entonces. Los voy a poner al tanto. Mi primera Navidad consciente tenía seis años. Recibí una Barbie y un Skuller. Me rompí la pierna en el Skuller. Lee me firmó el yeso y me dio al lado para disculparse por mi lesión. Me disfracé de Barker en Halloween y Lee de Doctor. Aprendí a andar en bici. El hermano mayor de Lee, Noah, nos defendía de los Willys que nos molestaban. Pero cobraba por la protección. Descubrimos el lugar donde más nos gustaba bailar. Ví a Lee pescar su primer pez. Ví a Noah en su primera pelea. ¿Ganó? Me disfracé de bombero en Halloween y Lee de ave extraña. Supe que mi mamá estaba enferma. Fui a visitarla al hospital por primera vez. Traté de acostumbrarme a verla ahí. Me peleé con Lee por quien bailaba mejor. Me disculpé con un helado. Me peleé con Noah por golpear a Lee. Me disculpé dejando que arreglara mi bici. Él es súper hábil. Tuve mi primer bra. No lo necesitaba. Descubrí que me gustaba el soccer. Y la forma de llegar a nuestro lugar favorito para bailar. Descubrí que no sería un ícono de la moda. Y descubrí que soy buena deportista. Tuve una plática difícil con papá. Estuve con mamá en el hospital. Traté de ayudarla a maquillarse. No ayudó mucho. Tomé su mano mucho tiempo. Solo lloraba cuando estaba dormida. Traté de darle mi primer beso a Randy Melrose. No había realmente química amorosa. Vi a Noah ponerse muy, muy guapo. Vi a Noah esperando una vez más. Ganó. Tuve mi periodo. ¡Por fin! Fui una pirata en Halloween. Lee fue el cisne negro. Me despedí de mamá. Tenía mucho que decir. Le conté todo de Noah. Vi a Noah en su motocicleta por primera vez. Vi a Lee intentando manejarla. Vi a Noah darle una lección a Lee por sentarse en su moto. Celebré con Lee cuando tuvo el auto de sus sueños. Aprendí que las chicas pueden ser crueles. Jugué siete minutos y había salido con alguien. No importaba, supongo. Descubrí que sentía un flechazo por Noah. Súper en... Un poco. Bueno, yo creo que eso es todo. Y esa soy yo, saboreando los últimos momentos del verano en la increíble casa de Lee. Los momentos como este me hacen desear que las cosas fueran así siempre. ¡Oh, pervertido! Oye, Lee, ¿qué crees que Warren le envió hoy a toda la escuela? ¿Lee? ¡Lee! ¡Chuniboo! No puede ser, eso estuvo de lujo. Estuvo de lujo. Oye, ven, siéntate. Escucha. Mañana, primer día de clases, el consejo estudiantil es para la idea de nuestro club esta semana para la recaudación. Y tendremos problemas si no pensamos en algo pronto. Sí. Ya sé lo que piensan. Noah Flynn es súper sexy. Pero Lee y yo hicimos una lista de reglas de amistad. Lee era el responsable de la regla número nueve, que dice específicamente, los parientes de tu mejor amigo están totalmente prohibidos. Eso es algo muy importante para Lee. Supongo que es por vivir a la sombra de una leyenda de la escuela. Lee, ¿viste mi suspensorio? Sí, idiota. Lo necesitaba para los deportes escolares que siempre practico, ¿entiendes? Hola, Shelly. Él sabe que odio que me llamen Shelly. Sí, Noah. Yo sé que él odia que lo llame Noah. ¿Cuándo te salieron boobies? Cuando estabas en el campamento entrenando para ser cretino. Fue casi como si tomara hormonas del crecimiento o algo así. Lee, regla número dos, por favor. Regla número dos, jamás compartas secreto. No importa. Escucha, mis papás se van el viernes en la noche. La fiesta es a las ocho. No invites a ningún idiota aquí. ¿Incluyéndote a ti? ¡Ey! Qué animal. Exacto. Oye, oye, oye. Regla número nueve, señorita. ¡Ay, por favor! Hasta crees. Sí, pero tienes un poco de baba en las colesuras. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿De verdad? Sí, sí, tienes ahí. ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Es una broma? ¡Ay, por favor! Falta de secundaria, un cuerpo de prep... ¡Perfecto! ¡Ay, ok! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Él? Se rompió mi pantalón. Era lo único que tenía. Te lo juro, no había más. Ok, yo puedo pasar a la tintorería. ¿Te lo llevo después? ¿En serio? Ay, papá, estaría increíble. Gracias, gracias. Bye, los quiero. Te queremos. Bye, bye. ¡Te quiero! Bye. No digas nada. Se me rompió el pantalón. Deberías tener un repuesto. Mi repuesto está en la tintorería. ¿El repuesto del repuesto? Este es mi repuesto del repuesto. Ok, 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 ok. ¡Ah, ya voy! ¡Aranza! No quiero que toquemos. ¡Ay, yo sí, eres un tonto! Lindo aterrizaje, genio. Sí, si tuvieras licencia para conducir, no tendrías que soportar mi manejo, ¿verdad? Ok, pero ¿para qué la saco teniéndote a ti como chofer personal? Cierto. Ah, y recuerda, más ideas para la recaudación. Bien. Gracias. No lo crees. Ay, creo que es el Evas. Ah, todo el mundo nos mira. Déjame corregir. Todo el mundo te mira a ti. ¿Qué? No es verdad. Él, estás consciente de que tu físico cambió bastante durante el verano, ¿verdad? Era cierto. Era el momento que nos sucede a todos. Cuando de pronto pasas de ser invisible a que todos se te queden viendo. ¿Qué te crees, Topen? Está bien, Lee. Yo lo arreglo. Relájate, nene Flynn. Te voy a relajar la... Déjalo, yo lo arreglo. Lee. Creo que no lo pensé. No, 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 no. ¡Noa! ¡Noa! ¡Noa, Noa, Noa, basta! Ya basta, Noa, ¿estás loco? ¡Basta ya! ¡Basta ya! Los tres a mi oficina. Yo también. ¡Ahora! ¡Todos a la escuela! ¡Ahora! ¡Estúpido! Hasta se acredita en mis peleas. ¿Por qué lo hiciste? Lee me necesitaba. Sí, cualquier excusa para pelear, ¿verdad? No inicio peleas. Y menos si se trata de ti. ¿De mí? Sí, es como si quisieran acostarse con mi hermana menor. Y es súper asqueroso. No es genial que tu flechazo de la infancia diga que acostarse contigo es asqueroso. ...de experiencia con chicos. Ni has tenido novio. ¡Cómo sea! Usar una falda así es buscártelo. ¿Es en serio? ¿Quieres ir en esa dirección? No. Ya imaginé toda la conversación sexista en mi mente. Y yo sé que terminaré quedando como idiota. Señorita Evans. Para empezar, esa falda es ridícula. Mi pantalón se rompió justo hoy. ¿Y el pantalón de repuesto? Tintorería. ¿Y el repuesto del repuesto? ¡Este es el repuesto del repuesto! Tranquila, no te molestes. Sí, estoy molesta. Él me tocó las pompis. Y el señor Toppen sufrirá un castigo. Pero también por desgracia debo castigarla. No puede ser, me va a expulsar. Yo no había tenido problemas jamás siendo... Es por el código de vestimenta. Es todo. La detención mañana. No puede ser. No puede ser. Las chicas súper populares vienen como en paquete. Yo las llamo a las chicas OMG. Olivia, Mia y Gwyneth. Y no tengo idea de qué están haciendo conmigo. No puede ser. Claro que yo querría tener bebés con Noah. Una niña y un varón. Pero no al mismo tiempo, ¿no? Sí, realmente. Aunque uno no elige el género. Creo que le gustan rubias. Dame tu número. Hay que estar en contacto. Ok, sí. Es el 300... Oh, my God. Hasta luego él. Hay una emergencia en los vestidores. Ok. Lamento que no se te haya hecho con Noah. Creo que no estaba en tu futuro. Ya acaba de pasar. ¿Por qué las chicas OMG eran buenas conmigo? Y lo más importante, ¿a qué hora se comieron eso? ¿Esa era real? ¿Te diste cuenta? ¿Te dijo algo sobre mí? ¿Le hablaste sobre mis hoyuelos? ¿Qué aroma tenía hoy? A veces huele a manzana, pero a veces es una fusión de arándano con coco. ¿Qué? ¿Qué haces, por cierto? Estoy intentando hallar alguna idea para la recaudación. Al menos yo sí lo hago. Vamos. ¿Qué tal un juego de fuerza? Ese del mazo y la campana. Sí, el equipo de ajedrez lo eligió. Ya sé. ¿Qué te parece? Ah, una piscina con blanco. ¡Maldición! Ya sé, Lee. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Ok. ¿Te parece que a Mia le gustaría esta? Porque creo que resalta mi mirada y de verdad quiero besarla en la fiesta del viernes. Calma, hoy fue la primera vez que las niñas OMG me hablaron. ¿En serio crees que Mia sepa quién eres? Pero poco a poco. Poco a poco. Lee, por favor. Es una animadora del equipo escolar. Creo que la única forma en la que ella se besaría contigo sería que le pagaras. ¡Puesto de besos! ¡Esa es la mejor idea para recaudar! ¡Sí! Además, adoro la ironía. La chica jamás besaba. ¿Es un puesto de besos? ¿Qué? Sí, la ironía es un amante cruel, de hecho. Ok, solo hace falta que el consejo estudiantil lo apruebe. Sí, tú no te angusties. Déjamelo a mí. Ok. Espera. ¿Qué te parece esta? Mia lo va a amar. ¿En serio? No, atarantado. Es asqueroso. ¡Ay, qué mal! No, 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 no! Gracias. 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 Bien. ¿Qué te acostumbras a hacer en las citas? No lo sé. Sentarse a comer algo, creo. Hey, you. ¿Quieres aprender a hippie? Déjame enseñarte cómo ha hecho. Muy bien. Ok. Mi corazón late a mil por hora. Tranquila, es algo normal. Ok, escucha, puedes tener tu teléfono cerca, porque en realidad ya me conozco, se me va a acabar la conversación y te voy a querer hablar. No, no, no. Ya me conozco. No, no me llames, ¿ok? Si no se da cuenta de lo bella e increíble que eres, no es el indicado para ti. Oh, eres súper tierno cuando quieres serlo. Ay, ya sé. Arrasa. Ok, gracias por traerme. De nada. Te quiero. Yo ti. Ok, bye. ¡Que te diviertas! Pero no te diviertas de más. Ay, ¿qué es lo que me pasa? ¿Mi trasero es muy grande? ¿Soy como un fenómeno de circo? No, eres increíble. El Toppen es un idiota. No sé por qué te dije que salieras con él en un principio. Tal vez porque es el único que me ha invitado a salir en la vida. No empieces. Sí, él no vale la pena. Eres mucho para Toppen. Además, dicen que tiene tres pezones. Eso dicen. Gracias por hacer esto por mí. ¿Es broma? Yo vivo para esto. Escucha. Lárgate. ¿Tuviste tu oportunidad? Espúmate, amigo. Quisiera hablar con él. Lee, déjame. Así que... ¿No es así? Oye, lamento no haber llegado. De verdad quería salir contigo. Y me parece que te mereces una buena explicación. Eso me gustaría. Clint... Me dijo que no sería prudente que yo fuera a nuestra cita de hoy. No. Sí. Eso literalmente es ilógico. Es cierto. Y no solo es conmigo. Le ha estado diciendo a todos que no te inviten a salir. Y esto ya tiene rato. ¿Qué? Boobies justifican una nariz rota. Bien. Ahora te dejo. ¡Lárgate como sea! Vete. Pero te digo una cosa. Mis boobies son fantásticas. Y sí, se podría decir que está impactantes. ¿Qué es? Carajo. ¿Te das cuenta de que no eres mi papá, verdad? Oye, tienes mucho que aprender, niña. ¿Niña? ¡Ay, por Dios! ¡Ay! Si estuvieras... ...con un zapato. Tupen es un patán. ¡Igual que tú! Y por eso sé que no te conviene. ¿Vas a agradecerme algún día? Ok. Pero de hecho, hoy no será el día. No es tu obligación estar vigilando mi vida romántica. ¿Lo entiendes bien? Los días en que controlabas mi vida se acabaron. Eso ya lo veremos. La siguiente propuesta es del club de baile. L. Evans y Lee Flynn. Qué gracioso lo dices. Lo siento, creí que les causaría más gracia. ¿Y cuál es su idea para la recaudación? Ah... Lo siento. Ok. Tenemos una idea que, sin duda, les va a entusiasmar a todos. Sí. Pero antes, queremos agradecerles por su tiempo y les pedimos que si hayan... ¡Puesto de besos! Sí, queremos... Ok. Creo que hablo en nombre de todos al decir que besarse es la principal causa de todos los gérmenes, caries, infecciones, gingivitis, fuego labial. Iuuh. Sería totalmente voluntario. Y, ah... Sin lengua, porque no somos franceses. Al menos no todos. Soy británica, idiota. Disculpa, pero... ¿Tú estarías en el puesto? Besando... Ah, no. No, no. Solo somos organizadores. Pero tenemos unas verdaderas bellezas reservadas. Pueden contar con eso. ¿Y Flynn trabajaría en ese puesto? ¿No? No. Es más fácil que Miley Cyrus se vuelva monja, ¿a qué? Totalmente. No. Flynn trabajará en nuestro puesto. Se los prometo. Flynn va a trabajar ahí. Están a punto de ver una... Desde que yo tengo memoria, hemos almorzado con los Flynn cada domingo. ¿Qué tal? ¡Hola! Ella es la señora Flynn. Es como una madre adoptiva para mí. No habría sobrevivido tanto sin ella. No. ¿Qué tal la escuela? Ah, solo digamos que interesante. No sé de qué se trata, pero quiero escuchar cada detalle al rato. Hola. ¿Qué tal? Hola. Oye, Noah. No te veía desde que volviste del campamento. ¿Vas a seguir con el fútbol? Pues... Será muy afortunado si termina la temporada. Decidió meterse en una pelea justo el primer día de clases. ¿En serio? ¿Qué pasó? Dile. Aquí va. Fue una discusión simple por algo que pasó en el campamento. Disculpenme. ¿Por qué no habrá dicho nada? Nuestro puesto de seguro arrasará... Ah, y noticias frescas. Ella me dijo en el pasillo que va a ir a la fiesta de hoy. Quería asegurarse de que yo iba a estar ahí. Bueno, señor, te deseo la mejor de las suertes con eso. Ay, me tengo que ir al entrenamiento ahora. ¿Me puedes llevar cuando termine? Hoy no. Llevaré a mis papás al aeropuerto. Pero Noah te puede llevar. Convéncelo de lo del puesto. Vas a tener que decirle algún día. ¡No! 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 Hay dios en mi casa esta noche. Por si quieren ir. Mis papás no van a estar. A ver tragos y demás. Mi hermano va a estar, pero... Ya saben. ¡Hola! Bueno, las veo el rato. ¡Hola! ¡Hola! Le dijo que me ibas a llevar. Sí. ¿Y tu auto? Sí, eso no va a pasar. Oye, tengo un casco de más. Estarás bien. En esa cosa como esas con las que te besas. No todas se besan conmigo. Ok, sí, un 95% se besa conmigo. Pero obviamente ese no es el caso contigo. Así que solo sube a la maldita moto. Está bellísimo el día. Me voy a ir corriendo. ¿Es en serio? Son como ocho kilómetros. ¿Qué? ¿En serio? No te escucho. Te veo en la fiesta, ¿ok? No, no irás. Porque ya te dije que no fueras a la fiesta. ¡Ven acostumbrando a la decepción! ¿Ves? ¡Sabía que sí me oías! Hola. Necesito gente para el resto de besos. ¿Se apuntan? No, gracias. Prefiero ser clienta. Ni en tus sueños ni nada. No te hagas ilusión. No te hagas ilusión. No te hagas mal. No te hagas mal. Esto podría ser un problema. No te chapter porque siempre me vuelves de él. Es la fatalidad de la Gina. ¡Bien, brazo! Si? Muy bien, muchas gracias. Y aÜste躁. GANICHES escapes de pobol đây, una voridad para superar los hombres y mujeres. ¿Lo ves? No dije que vendría ¡Hola, Ellen! Las AMG me hablan dos veces en una semana Ahora vengo Y de ella mía que soy su hija Sí, lo haré ¡Hola! ¡Hola, nena! ¡Uy, chiquete! ¡Le va a encantar esto! ¡Sabe a ver! ¡Oh, no, no! Yo no tomo alcohol ¡De un trago, nena! ¡Asto, asto, asto! ¡A ti, nena! ¡Te necesito de a verde! ¡Te lo dije! ¿Verdad? ¿A quién? ¡A play, tontita! ¡Lo del puesto de besos! Ah, se ve ocupado ¡Eres divertida! ¡Qué azorba! ¡Qué lujo! ¡Halo, hazlo! ¿Ahora? ¡Halo! Ok, ok ¡Sí, nena! ¡Corre! No me ha visto ahí ¿Qué? Ah, las chicas OMG quieren saber si estarás en nuestro puesto ¡No! Ok, tú ganas, Noah Quieres que lave tu motocicleta, que pula tus trofeos ¿En serio te atreviste a tocarme? Los juegos infantiles están abajo, perra Ok, tal vez debería decirte ¿Qué? Ella es importante para mi familia, lo cual la hace importante para mí ¿Hablas en serio? Ah, perdón por arruinar tu besuqueo con ella Ah, está bien, igual tenía aliento a frituras de hecho Eso es asqueroso Ah, entonces... ¿Puesto de besos? No va a suceder Gracias ¡No puede ser! ¡Eso fue algo salvaje! ¿Eso es niña? Se fue al olvido Sí, exacto Te encantará esto Tiene sabor a rosa ¿Entonces Flynn estará en el puesto? Aquí entre nosotras Noah Flynn tiene que hacer lo que yo le ordeno ¡Sí! Sí, exacto Eso es lo que pasa cuando te metes con mi Lo que pasa es que estamos muy mal No, si nosotras tienes ¡Ah, sí, rápido, nene! ¡No jodas, hermano! ¡Mira ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es la playera de Noa! ¡Ay, no, 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 no! No hay vestido, pero sí mi ropa interior. Ok, eso no está mal. Ay, madre santa. Lo siento. Todo en orden. No quería despertarte, solo necesitaba ropa. ¿Y qué tan mal estuve? Te ibas a desnudar en la mesa de billar delante de muchos hombres. Y luego querías entrar a la piscina. Y te llevé conmigo para que no mostraras de más. Ah, y te vomitaste en tu vestido. No, estoy... estoy avergonzada. Relájate. Pero esto es justo de lo que yo te estaba hablando, Shelly. Ay, esto es realmente avergonzoso. Ay, espero no haber roncado. Él, yo... yo dormí en el cuarto de invitados. Ah, sí. Sí, claro. Obviamente. Ok. Yo supongo que la playera significa que me viste en ropa interior. Sí. No puede ser. Ok. Ah, 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 shorts, por favor. Me los... ¿Pasas? Noa. Ah, Noa. Sí, está bien. Yo los tomo. ¡Ay, Dios mío! Sí, pero mi brazo se atoró. Ay, déjame sacarlo. No puede ser Ludo, ¿qué? ¿No se te olvida algo? Mi playera. Tu, tu playera. Sí, claro. Él. ¿Qué? Dios, tranquila. Era un chiste. Entonces, no. Sal de aquí, ñoña. Ok, sí, sí, sí. Sí. No me vuelvas a dejar tomar. Tranquila. Tengo el remedio. Te hice un kit de supervivencia. Aquí hay granola, líquidos, antiácidos y una épica dosis de incomodidad. Gracias. Ah, y excelente trabajo el de anoche. ¿De qué hablas? Le dijiste a todo el mundo que no hay las OMG, trabajarían en el puesto de besos. ¡Ay, qué mal! Y a pesar de que sentía que estaba a punto de vomitar las entrañas, no podía dejar de pensar, hermanita. Pero igual me preguntaba si tendría una razón diferente para protegerme. Escucha, depende de las OMG. Si las colocamos en el puesto, los demás las seguirán. ¿Pasamos el plano otra vez? Ah, no, no, creo que está claro. Ok, deseame suerte. Suerte. Solo muéstrale quién manda. ¿Ya vieron lo que dice aquí? Sí, ya lo había visto. Esa niña es una boba del peor. ¡Hola, Ellen! ¡Hola! Es él, en realidad, sí, nene. ¿Por qué te quedas ahí parada diciéndolo? En vez de sentarte con nosotras. Sí, ok. Recuérdame, chingarme. Ah, ah, ¿Lee quiere saber si te gusta? ¿Y la hermana de Flynn? Sí, es lindo. Aunque no sabe vestir. Pero más importante, todo está listo para el puesto, ¿verdad? Ok, esto es lo que acabo de escuchar. A Flynn le gusta una de ustedes. Sí, y se rumora que si la persona que le gusta trabaja en el puesto, él también estará ahí. Oye, ¿no te lo contamos? ¿Contarme qué? Ahora que todas somos amiguitas, claro que estaremos en el puesto de besos solo por ti. ¿En serio? Ya eres una de las nueve. Claro que sí. Pues gracias. De nada. Tendrás que llamarnos perras. Gracias. ¿Qué haces? Perras. De nada. Pues ya tenemos una buena alineación, pero aún nos falta no a Flynn. Concentrémonos en el puesto. Yo voy a pintar las letras y tú vas a pintar las letras, ¿ok? Nos quedan solo dos días para la feria, así que trabajemos ya, ya. ¿Te había dicho que eres mandona? Sí, pero te dije que no lo volvieras a decir. Ja, ja, qué graciosa. Yo prefiero el término ingeniosa. Ah, yo prefiero las payasadas. ¿En serio? Sí, es el color equivocado. ¡Esto es verdad! ¡Sí! ¡Ay, hasta aquí! ¡Llégate! ¡Ah, Dios! ¡Llégate! Estoy bien. Hola. Hola. Ah, escucha. Yo sé que no estamos de acuerdo en todas las cosas, pero estoy desesperada. Y tal vez si te pudieras aparecer por el puesto un rato, yo qué sé, eso... para mí. ¡Guau! La independiente, él, Eva. Esto es lo que es, Nora. La verdad, solo creí que tal vez sería lindo de tu parte hacer algo por los que te queremos de verdad. ¡Acerquense aquí, damas y caballeros! Pasen por aquí. Disfruten el poder y la intensidad de un beso de una de nuestras bellísimas personas. Un boleto y una menta que queremos que cada uno de ustedes use. Les costará cinco dólares. Todas las ventas y besos épicos son definitivos. Y como habrán notado, hay una ligera variación en este puesto. La persona que van a besar tendrá vendados los ojos. En primer lugar, para las chicas, el único y original, ¡Olive! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Chicos, la increíblemente sexy ¡Olive! ¡Entonces hay que iniciar! ¿Recibido? ¡Gracias! Disfrútenlo. ¡Olive! ¡Gracias! 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 Esto está arrasando. Sí. Pero tenemos un problema. Las chicas están preguntando por Flynn. Ya tengo la solución. Lo prometimos. El siguiente besador es Flynn. Un segundo. Ese no es Flynn. Él es Lee Flynn. La única razón por la que hablé con esta ñoña fue para ver si hacía que su hermano viniera al puesto esta noche. Hay que irnos. Ahora es mi turno. ¡Gracias! 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 Espero que te guste lo que ves. Oye, ahora recorreremos la feria. Ah, pero falta una hora todavía. Ok, sí. Pero no haga nada que yo no haría. Claro, hasta luego. Regla número 18. Alégrate siempre por los triunfos de tu amigo. Para mí, esa siempre fue fácil de seguir. Ni en sueños, no puedo. ¡No puedo! ¿Qué pasa? ¿Todo está bien? Si no podemos ver a quién besamos, yo no puedo. Imagínate tener que besar eso. No puedo hacerlo, no con él. Debemos vengarnos por su mentira sobre Flynn. ¿Quién está allá? Él es el ex de Olivia. Y el problema es que son muy buenas, amiga. ¿Verdad, Olivia? Sí, claro que sí, sí. Oye, él, ¿tú no conoces a Alex de Olivia, o sí? Ah, no. Pues está resuelto. Pero no creo que sea buena idea. ¿Sigues? ¿Qué? ¿Sigues? No, no, no. ¡Mía! Gracias. Por favor, es que yo nunca... ¡Ay, lo siento! ¡Uh, músculo! Lo siento. Ok, gracias. No puedo creerlo. Lo siento, yo sé que tú esperabas a Olivia, así que no tenemos que hacer nada si no quieres. Ah, a decir verdad, jamás he besado a nadie en mi vida. Y no es que no lo haya deseado, no es nada así. Por ejemplo, golpea a Ron Hitler en sexto grado jugando siete minutos en el cielo. Segundo de prepa, primavera. Estaba bailando con Randy Melrose. Comenzó una canción romántica y dije, ¡Ah, llegó el momento! Pero, entonces, no sucedió. ¡No! No está nada mal. Esperen. Todo el mundo vio eso, ¿no? Sí, básicamente. ¡Dios, no te me ha gustado! Ya, ya, tranquila, Shelly. Solo fue un beso. Seguro no. Solo fue un beso. Sí, claro. Ahora, bueno, pues... Sigue trabajando, ¿no? Ah, ¿trabajando qué? ¿Trabajando? Y entonces reaccioné. ¡Maldición! ¿Qué le voy a decir a Lee? Estuviste cerca, estuviste cerca. Oye, oye. Rachel, ahora vuelvo, ¿ok? Oye, eso es todo cerca. Hola. ¿Todo está bien? Ah, sí. El puesto está arrasando y recaudamos más que todos los otros puntos. No es cierto. Resulta que los besos le encantan a la gente. ¿Qué? Ah, ah, ¿y qué crees? Yo también terminé. No. ¿Qué? Calma, Lee. Eso no es para tonto, en serio. ¿Qué? Es por la causa, ¿verdad? ¿Qué? Eso supongo. Solo no llegues a frotar tus cosas con mi hermano, o en serio no te volveré a hablar. Eso y la regla número nueve, claro. Claro, claro. Vamos, Lee, en serio ni digas. Mientras corría a casa, me pregunté si nuestro beso significó algo y yo significaba algo. Vamos, te llevo a casa. Sube, Shelly. ¿Sabes qué mamá me mataría si te dejara aquí? Sujetándome a Noah, no podía dejar de pensar en la promesa que le había hecho a Lee. ¡Debo de sañarme! ¡Está muy resperdoso! Ni siquiera sabía si Noah quería besarme otra vez. Pero eso no importaba. Porque yo sí lo quería besar. Bueno, si esperamos a que acabe, estaremos bien. ¡Espera! ¡No, no, no, no! No quiero ser solamente otra de tus conquistas. ¿Eso es lo que piensas de mí? Es lo que todos piensan de ti. ¿Quieres saber la verdad? Tú eres la única chica que no se derrite a mis pies. Y eso está volviéndome loco. Es una de las cosas que me gustan más de ti. Eres tierna. Me da miedo llevarme a la contra. Y yo creía que solo era la mejor amiga molesta de tu hermano. Bueno, sí. Eso también. Escucha, no sé lo que esto significa. Solo sé que me gusta estar cerca de ti. ¿Se siente bien? Yo me siento... Estoy muy confundida ahora. ¿Eso te aclaró algo? ¡Seguridad! ¡Ay, por Dios! ¡Qué horror! ¿Eres tú, Flynn? Ya te había dicho que no trajeras más chicas aquí, amigo. Solo me trajiste al lugar donde traes a todas. ¡No! ¿Sabes qué? ¡No es posible! Gracias, Andrew. Sigo molesta contigo, pero tengo frío. Y tú vas a llevarme a mi casa. ¡Ahora! Gracias por el viaje. Era verdad lo que te dije. Te felicito. ¿Te veo mañana? Hola. Hola. ¿Por qué Lee no te acompañó a casa hoy? Ah, es que estaba ocupado. Pero es la única razón por la que venías en la motocicleta de Noa, ¿verdad? Obviamente. ¡Claro! ¡Papá! A pesar de lo que pasó esa noche, no podía dejar de pensar en lo que Noa me había dicho. Y a pesar de que sabía que no debía hacerlo, quería creerle con todo a mi alma. Regla número seis. Si no puedes contarle a tu mejor amigo qué estás haciendo, tal vez no deberías hacerlo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No me hagas suplicar! ¿Qué esperas? ¡Camina! ¡Que no, Warren! Ok, ok. Tranquilo. Tranquilo, ok. Estoy bien. Tranquilo. ¿Podrías llevarme a mi casa, por favor? Ok, ok. Solo alejate. Solo alejate. Vámonos. Calma, hermano. Todo está bien. Creo que yo también estaría muy enojado si tuviera que hacerlo con las obras de mi hermano menor. ¡Ell, espera! ¡Espera! ¡Ell! Solo sube al auto, ¡Ell! Solo entra al auto, ¡Ell! ¡Entra al auto, ¡Ell! Por favor. Lo lamento, ¿ok? Pero, ¿crees que quise enamorarme de la mejor amiga de mi hermano? Oye, esta no es la ruta a mi casa. Hay algo que te quiero mostrar. Dime con cuántas te has besado aquí, en este punto. Aquí no había atraído a nadie. Hasta ahora. ¿En serio tienes talento? Eso suena extraordinario cuando lo dices. Debes saberlo, ¿verdad? Eres un patán. No has cambiado. Dime, ¿cuál es la diferencia entre lo que sucede? Él. Sí tiene talento. Ok. Ok. Esto es lo que vamos a hacer. Reglas. Número uno. No más peleas. Hecho. Número dos. No. Te lo prometo. Y número tres. Si hacemos esto, nadie lo puede saber. Ok. Al menos hasta que sepa cómo decirle a Lee. Así deben ser las cosas. Oye, eres linda cuando mandas. Habla en serio, Noah. Yo también. En serio, eres muy linda. Lo prometes. Oye. Lo prometo. Una sabe cuando llega el momento. Y este era el nuestro. Noah y su estúpida sonrisa sexy me conquistaron. Y estaba feliz con eso. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Todo es tu pulpo puesto de besos. No. 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 Es broma, ¿verdad? Si quieres le digo a Lee ahora ¿No te quitaste la ropa? Ah, sí Ah, ok, te veo en un segundo Ah, te llegó un mensaje de alguien, veré quién es Déjalo, yo lo hago Te dije que yo lo hago ¿Por qué es de un enamorado? Sí, claro ¿Desde cuándo bloqueaste tu teléfono? Ah, es que mi hermano lo veía a diario Oye, esto es genial, ya lo necesitaba Sí, ya, no nos hemos visto mucho Y has estado actuando muy extraño estos días Espera, espera, espera ¿Es porque vas a ir sola al baile? Porque si es eso puedes ir conmigo y Rachel Ah, deja de mentirle a tu mejor amigo, ya es hora Lee, hay algo que tengo que decirte Hola Ah, llegaste Hola, perdón, había mucho tráfico Hola Hola Oye, podemos ir con él al baile, ¿verdad? Por supuesto Será divertido ¿Ves? Entonces, ¿qué era lo que decías? Oh, nada Ah, sí era por el baile Así que Ok, fuera Mi turno ¡Qué boba! ¡Qué boba! Te lo juro, aquí lo dice ¡Qué extraño! Oye, ¿me pasarías la llave, por favor? Está en la pequeña caja sobre la repisa Gracias De nada ¿Cuándo te convertiste en doctor? Desde que empecé a meterme en peleas Fui aprendiendo a curarme solo de los golpes ¿Por qué tenías tantas peleas, por cierto? Yo creo Que es algo que ya tengo en mi interior No me parece Mis papás ya me han enviado con un par de terapeutas Creo que todos estamos jodidos de alguna manera, ¿no? Puedes cambiar Sí ¿Tú crees que lo logre? Eres Noah Flynn No hay imposibles para ti Oye, ¿no has visto a él? Hola ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó en la cara? Ah, ah, tuve un accidente y Noah se ofreció a ayudarme ¿Tú le hiciste eso? ¿Qué fue lo que dijiste? Pregunté si tú hiciste eso ¿Golpeaste a él? ¿En serio crees que haría algo así? Pues no se me haría extraño Oye, no, 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 no Lee, estoy bien solo Me caí en la cochera Te estaba buscando ¿En serio? ¡Espera, Noah! ¡Ey! ¡Espera! ¡Noa! ¡Alto! Mírame ¡Noa! ¡Mírame! Vamos ¿Está pasando algo entre ustedes dos? ¿Qué? No, no, nada está pasando Ok Bien Pero necesito salir de aquí ¿Quieres ir a encender el auto? Tengo que ir por mis cosas Se lo tengo que decir esta noche Sí Y es hora Así puedo llevarte al baile ¿Qué carajos? Lee, hay una explicación No es posible Espera, Lee Lee No, quédate Quédate aquí Por favor Déjame arreglar esto Lee Lee, espera Lee, espera Espera Esto es lo que estuviste ocultándome No se suponía que lo descubrieras así No querías que lo supiera nunca De hecho, ¿cierto él? Oye, déjala, Lee No todo es culpa de ella Tú no hagas que empiece a hablar de ti, ¿ok? Le dijiste a los demás Que se alejaran de él Para protegerla Y ahora tú la tratas como una zorra que elegiste en el club No tienes ni la menor idea de lo que estabas hablando ¿Y vas a decirme que usted... Lo sabía Así que en realidad estabas cogiéndote a mi hermano Y mintiéndome No Lee, ya cállate No, no es suficiente Ella no tiene idea de Lee en el que se metió contigo ¡Mierda! ¡Estás actuando como una perra llorona! ¡No, no lo lastimes! ¡Ya basta! ¡No, ya déjalo! ¡Ya! ¡Suficiente! ¡Cálmate! ¡No te voy a suelta! ¡Hasta que te calme! ¡Ya suéltame! ¡Tranquilo! ¡Ya suéltame! ¡Ya suéltalo! ¡Ya suéltalo! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, Lee! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Lee! Lee, por favor, no te vayas así Olvidaste la regla nueve Jamás quise que esto pasara Él miró toda la vida Lo único que yo tenía y él no Eras tú Y ahora también tiene eso Lee Está bien Se merecen el uno al otro No te angusties Lo vas a superar ¿Qué? ¿Por qué saliste de la casa? ¡Te dije que te quedaras adentro! ¡Parece que te quedaras adentro! ¿Qué es lo que sucede contigo? No es justo culparme solo a mí Solo déjame tranquila No hay problema Algunos dicen que te enamoras Y esa es la persona con la que estarás para siempre Que será alguien que Pase lo que pase Es imprescindible Pero en ese momento Lo único que me importaba era Lee Y creía que lo había perdido para siempre Hola 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 Hay alguien que viene a verte Lee Hola Esperaba hablar contigo En realidad no hay nada de qué hablar Solamente siento haberle mentido a Lee Sobre Noah y Ahora arruiné nuestra amistad Él Yo fui amiga de tu mamá por más de 20 años Ella era mi mejor, mejor amiga Pero si crees que no peleábamos a veces Estás equivocada, pequeña ¿En serio? Claro Pero no puedo recordar realmente Porque fue ni una sola de esas peleas Y lo que sí recuerdo Es que ambas nos perdonamos siempre No me parece que esto sea así ahora No pierdas la fe Tendrás suerte Si logras tener aunque sea un verdadero buen amigo en la vida No averigua cómo resolverlo Lo debo admitir Las siguientes semanas fueron muy solitarias No había desaparecido Y peor aún Lee me estaba ignorando por completo Al menos papá me había perdonado Hasta pagó mis lecciones de manejo Decidí que ya era hora de sacar mi licencia Y un día Lo recordé ¡Exactamente! Regla número 7 Aunque estés muy molesto con tu mejor amigo Lo tienes que perdonar Si te regalo un helado Perdóname Hola señor Evans ¿Dónde estuviste, Noah? Quería reflexionar lejos Ya voy Voy camino a casa ahora Bien Él no está aquí En realidad quería charlar con usted ¿De? Quería Disculparme con usted Por lo que pasó Yo no debí permitirlo Todo fue culpa mía No de él Pero no lamento lo que haya pasado Ni sentir lo que siento por su hija Ay no No te diré que apoyo lo suyo No puedo Pero Lo debe decidir él Me parece que él Debe decidir lo que le conviene Eso lo entiendo ¡Suscríbete! 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 Creo que tú sigues. No puedo, no. Lo siento. ¡No! ¡Él! ¡Espera! ¡Él! ¿Por qué seguir aquí? Porque te amo. Estando aquí, delante de todo el mundo, debo decírtelo. Él te ama. Cómo lo siento. No quiero seguir lastimando a las personas que quiero por estar contigo. Ok? Nadie desea que estemos juntos. Sí, tal vez sea cierto. ¿Pero qué es lo que tú quieres? Yo quiero. Yo quiero. Yo me quiero y... Él. ¡Oye! Él. ¡Espera! ¡Ah! No, 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 no. Escuché, solo quería decir perdón por lo que pasó en el jardín el otro día. Y por todo lo de él. Jamás debí haberte mentido. Pero quería que supieras que jamás estuve jugando. Y es verdad todo lo que le dije a él hoy. Y no es que te interese. Pero me voy a ir a Boston mañana. Pienso tratar de adaptarme ya antes del otoño. ¿Entiendes? Bueno. Te veo luego, ¿sí? Ah, y... Rachel llega en diez minutos. ¿Y Noah va a estar aquí? Anoche me dijo que se iría a Harvard hoy. Ya no quería seguir aquí. Pero él es para bien. La verdad, creo que hiciste lo correcto. ¿Tú no? Sí. Bueno, ¿qué pediste? No, no, no. Saben las reglas. Regla número uno. Solo tu mejor amigo puede saber tus deseos de cumpleaños. ¿Tú qué pediste? Ah, nada este año. ¿Tú no? Gracias por ver el video. Oye, 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 ¿a dónde vas? Es que ya no puedo seguir. ¿Seguir con qué? ¿El, qué tienes? Oye, ¿actúas extraño? Te quiero. Y yo siempre, siempre quiero estar muy cerca de ti. Pero el ser mi mejor amigo no te da el derecho de decirme a quién tengo que amar. Es como con Rachel. Y si no me gustara tenerla cerca, ¿qué es lo que tú harías? Creo que terminaría con ella. No, ¿lo ves? No deberías hacer eso solo porque yo no quisiera que estuvieras con ella. No, no, comprende. Esto no es lo mismo que con Noa y tú lo sabes. Ok, ok, escúchame, Lee. Hicimos nuestras reglas a los seis años. ¿Qué estás diciendo? Solo digo que yo amo a Noa, que lo quiero, que lamento si es que eso te duele y no sabes cuánto siento haberte mentido antes. Me equivoqué, pero te estaría mintiendo otra vez si no te dijera que lo amo con toda la fuerza de mi corazón. Y si tú no puedes aceptarlo, entonces... Tal vez no puedas ser parte de mi vida. Creo que cometes un grave error. Y es mi decisión la que importa. Es cierto. Te quiero, Ellie. Siempre quiero que seas feliz. Gracias. Ok, debo encontrarlo, pero ahora... Tranquila, daremos con él, ¿sí? Ok, déjame avisarle a mi papá a dónde vamos, ¿sí? Te veo fuera en cinco y tú puedes manejar. Ok, gracias, te quiero mucho. Gracias. Allá vamos. Creo que lo más difícil fue ver la cara de Noa en el baile. Dios, ojalá se lo hubiera dicho ahí. Pero ¿sabes qué? No importa cómo se sienta ahora, yo voy a confesarle todo. Te lo hiciste. ¡Cuidado, mujer! ¡Para el auto! ¡Para el auto ahora, por dios! ¡Quieres matarnos! ¡No esperaba esto! ¡No puede ser, de verdad! ¡Hola! Creí que te ibas a ir hoy a Harvard. Sí, eso me había planeado, pero... Decidí que tenía que verte una vez más antes de irme. No. Entonces Lee subió a mi cuarto y él me lo contó todo. ¿Y el clásico intercambio fue idea de él? Sí, es un clásico de Lee, ¿no? Sí. Dijo algo sobre la regla dieciocho o algo así. Regla número dieciocho. Alégrate siempre por los triunfos de tu amigo. Sí, clásico de Lee. Gracias por quedarte un poco más. Tenía que ver las velas de tu pastel. Feliz cumpleaños a mí. ¿Y qué pasa con Harvard? No quiero hablar sobre eso, Aura. Aunque sí quiero saber que era eso que tú querías decirme. Ah... 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 Estando aquí... Delante de... De nadie en particular... Debo decirte que te amo. Y yo te amo a ti. La siguiente... Que Noah se fuera a Boston... Pasamos cada minuto juntos. Hasta el último segundo que tuvimos. Buen viaje. Espera, Shelly. No lo digas así. Te veré pronto y tú puedes ir de visita. Haremos que funcione. No, a silencio. Ya no digas nada. Solo quiero que estemos juntos unos segundos más. Sí que eres linda cuando eres mandona. Y no te des la vuelta para un último adiós. Eso sería demasiado curto y romántico. Incluso para mí. No me hagas nada. No me hagas nada. No me hagas nada. Tal vez las cosas sí podrían funcionar con Oa. Yo esperaba que sí. Pero tal vez no sería así. Y sin importar qué tanto lo deseara, las cosas no podrían quedarse como estaban para siempre. Pero pasara lo que pasara, sabía que había una parte de mí que siempre le iba a pertenecer a Oa Plin. Una pequeña parte de mi corazón que siempre iba a ser de Oa. Y por primera vez, de repente todo parecía posible. Pero es curioso cuando lo pienso. Porque todo esto pasó solo gracias a un puesto de besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!